Muy buenas chavales, atentos a la noticia que os traigo porque son de esas cosas que solo vais a ver aquí Jorge Fernández ha cabreado muchísimo a sus seguidores y lo ha hecho por decir algo que en redes no fue verdad Ahora os pongo en situación, vamos a ir a Twitter y vamos a ir a este vídeo Él decía, atentos que estamos preparando un nuevo decorado, que vamos a hacer algo muy bonito, algo muy nuevo, ¿vale? Incluso creo que tiene volumen este vídeo, déjame mirar A ver un segundito, os lo voy a poner para que lo veáis Dice, cuidado, cuidado Hay un jefe de obras, que hay de todo Pues así estamos, a una semanita de grabar Qué suerte Qué guay, qué todo Para que veáis cómo está el plató de la arboleta a siete días de empezar a grabar Y claro La gente pensaba un cambio sustancial y tal Y resulta que de repente suben el plató Y es exactamente igual que el de siempre Exactamente igual el de siempre ¿Qué ha pasado? Pues la realidad es muy dura Que han tenido que mover el decorado por temas del set de iluminación que compartían con el plató de la voz Y la gente ha dicho ¿Pero qué es esto? O sea, la gente pone en plan ¿Pero qué me estáis contando? Han hecho la misma mierda Dicen algo Pues que es verdad Es que se ha montado en redes un circo Me gustaría que vosotros dierais vuestra opinión De por qué sé que la expectación Si al final solo han movido el decorado Comentad, opinad, suscribiros ¡Suscríbete al canal!